Y es la guitarra de Lolo compadre Vamos a bailar, vamos a gozar Y esto va para el tremendísimo chiquis Hay para el tremendísimo Alex, alias El Gallito Seguimos bailando y seguimos gozando Báilale, báilale, báilale Hay para el gran amigo Luis Ángel y Aldo y toda la familia Reyes ¡Buen saludito! Hay para el gran amigo Roberto y el José Pepe compadre Hasta allá en el Estado de México Hay para el grupo Inspiración Musical de Francisco Allá en Chiapas compadre ¡Báilale! Para mi buen amigo Jack Daniel, como no compadre ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Hay para Gildardo y Eric del Ángel, vaya el saludo Para promociones de León, de Aguacatitla, Huecutla, Hidalgo Y seguimos bailando compadre ¡Ándale pues, ándale pues! ¡Hola primos! ¡Apatele bonito! Hay para el grupo Sugerencia Musical de Imparable Musical de Padre ¡Apatele bonito! Para el grupo HZ Para el gran amigo Rogaciano Hasta allá en Pachiquita Y seguimos bailando con eso que dice Chile en Azteca ¡Suénale! Hay para el primo Adrián de Chiapas Y ahí para mi señor Padre José Carmen ¡Eso va para ti! Y para mi tocayo Hasta allá en Chocotila, compadre ¡Hola compadre Charly! Y también mandamos saludos Hay para Leticia del Ángel Y la flaquita es Tanaucalpa ¡Compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! Ay, el compachito, como no El compa Víctor Damián ¡Saluditos, compadre! ¡Ay, pelguén al amigo Lalo! ¡Hasta allá en linda vista, compadre! Y así suena La cautiva, señores ¡Con un mundo a bailar! ¡Vámonos! ¡Se va y se va y se va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se va y se va! ¡Se va y se va! ¡Se va y se va still! ¡Vámonos! ¡Ya!